Sí, sabe lo mejor, señores, amigos, amigas, que hay que celebrarlo. ¿Y cómo hay que celebrarlo? Ay, lo vamos a hacer con Altozama, por supuesto, porque este tipo de noticias son para celebrarlas con altura. Pero mire qué Altozama tenemos. Además de que es Altozama Rosé, por supuesto. Les presentamos el nuevo producto Altozama Rosé. Este champán se caracteriza por sus aromas intensos de carácter frutal, entre los cuales se destacan los frutos rojos en combinación con los cítricos y notas florales muy frescas, Pablo. Pero lo bueno es que estamos esperando este rosé para poder cambiar. Podemos tener el champán blanco, como tenemos otro día, con esa bruja y este rosé. Quiero que lo vayas destapando mientras yo voy a hablar. Está saliendo solo, fíjate. Porque hay siempre tantos bellos momentos para celebrar realmente. Y hay que celebrarlo con, obviamente, Altozama, el primer champán boliviano. Celebra con todos tus momentos felices con champán Altozama. Sí, mire qué bueno. Mire el color. Esa excelencia y calidad que resaltan tu personalidad. Brindar con Altozama es brindar de verdad. Altozama vino espumeante de altura para celebrar con altura. Siempre nosotros que estamos felices y queremos realmente tener una noche espectacular, lo hacemos con el mejor champán. Y es 100% boliviano. Voy a dar un saludo a la empresa que nos apoya, obviamente, porque un patrocinio tan importante en el programa. Claro, son los dos que están viendo los cinturáticos. Algo muy importante, entonces, junto a Altozama y esta nueva línea Rosé, es que está en los principales supermercados de todo el país. Y, bueno, a nivel nacional, ¿no? Ojo, cocalidad internacional. Salud. Vamos a ver la burbuja. A ver, la cámara, por favor, aquí la voy a acercar. Vamos a hablar de esta burbuja. Aplíquelo, aplíquelo. Miren, burbuja, aroma, miren, la fruta y el sabor. Espectacular. Salvador Moncá, ¿cómo juega de diferente? Cazador, pero no, experto, experto. Faltaba este porque es perfecto para cualquier tipo de carne, y aquí se come carne, ¿no? En un poste. Imagínese usted con unas frutillas, con lo que quiera, con un pastel. Se celebrará aniversarios, cumpleaños, fiestas, matrimonios. Seis grados. Luego, obviamente, yo recomiendo... Acá se la pasa bien. Salud, chicos. Salud, 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 salud. Oye, por los enamorados. Acompañen que están vivos con el programa. Ya que estamos tomando nuestro champán y estamos celebrando con altura, chicos, quiero también agradecer porque esta noche estamos de lujo, realmente.